Como pasan los años, ayer éramos niños Mami y papi luchaban por nuestro pulvenir Tú cuidadas de mí, hoy yo velo por ti Hermanita te adoro, sé que no eres feliz Otro golpe en la cara, esto es cada semana Y como siempre una excusa que tú ganas al fin Tercea burlé de ti, pero ¿qué hago yo aquí? Aunque quiero ayudarte, tú lo aceptas así Tú eres mi sangre y mi meta es salvarte Y rezo por ti Hermanita él no te quiere, quiere Tiene como veinte mujeres y tú lo ves Te maltrata, luego tú lo defiendes Probablemente no te conviene que no lo ves Lloras, cada vez que te pegan Lloras, te da rabia y pena Lloras, como siento tu temor Lloras, de sus manos puedes morir Lloras, ese hombre te hace sufrir Lloras, hizo ese moreto Lloras, me escope tu cara Lloras, y con malas palabras Lloras, se siente superior Ese hombre es un animal Un cobarde sin dignidad Por pegarle a una mujer Él no es digno de que tanto lo ames Piensa bien, tú eres la culpable Y tú lo ves Lloras, que es el hombre te hace sufrir Lloras, que es el hombre te hace sufrir Lloras, que es el hombre te hace sufrir Mis sobrinos no deben ver su mami correr En tu casa hay un monstruo y tú duermes con él Anda y cuenta las horas que te ha hecho feliz Luego cuenta los años que te ha hecho sufrir Y yo no soporto ver mi hermana llorando Ese hombre es una rata No existe hombre que pueda obligarte a estar con él Puedes alejarte, ¿quién no lo veas? Es respeto, lo que yo veo es miedo Tú le temes a ese perro, ¿quién no lo veas? Lloras, no llega a la casa Lloras, un perro borracho Lloras, te pega sin brazos Lloras, y los niños solo lo ven Lloras, y le gritan dar y no Lloras, no le pegues otra vez Lloras, ese tipo te humilla Lloras, te habla mentiras Lloras, no tiene corazón Debería mejor cambiar Que me venga a mí a pegar Yo lo pongo en su lugar Lloras, no tiene corazón 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 ¡Gracias!